Es pelote, ¿eh? Es un... Sí, sí, eso, Pomelo Vela Pomelo, upa Pizala, Pomelo Pizala, Pomelo ¡Uh! Dejala, seguí, la charique Coño, qué incluido ¡Qué caño que tiró ese chico! Tremendo También mirando el partido Mirá, mirá Pizala un poco, pizala ¿Te la quitan? Tremendo ¿Vos viste lo que hizo Pomelo, no?